¿Listo? Amén. Le voy a invitar que ahí en su Biblia, en 1 Pedro, capítulo 4, busque, hermanos, ahí traemos unos párrafos de la Palabra de Dios para que en esta tarde podamos meditar en ello. Dios bendiga la reunión. Dios bendiga todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Quiero, en esta noche, o en esta tarde, perdón, pensar en un pequeño tema y es, el pecado está en todas partes. Amén. Dije primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 en adelante, nos dice la Palabra del Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues, ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orejías, disipación y abominación e idolatría. Amén. Gloria al Señor. Quiero decir, hermanos, en esta hermosa tarde, expresar ante el pueblo de Dios el propósito de Jesús número uno que Él trajo cuando vino a este mundo fue terminar, erradicar el pecado. Amén. Y podemos además añadir que el principal objetivo de la Iglesia, el principal objetivo de todo predicador de la Palabra de Dios es exhortarlos a nosotros para que podamos despojarnos de una vez por todas de toda situación pecaminosa en nuestro ser. Oíamos a mi hermano pastor anoche predicar relacionado al tema. Sí, los que estuvimos anoche sabemos y escuchamos. Y creo que es importante repetirlo las veces que sea necesario. porque el propósito esencial del Señor hermanos es que a través de su palabra se anuncie la erradicación del pecado. digo el tema el pecado está en todas partes. Quiero decirles que muchas veces nosotros los hijos de Dios manejamos conceptos equivocados del pecado. Nosotros creemos que el pecado puede estar en una cantina puede estar en las reuniones paganas o puede estar en cualquier otro lugar en la calle donde quiera pero menos en la iglesia. ¿A quién se le ocurriría pensar que en la iglesia puede estar el pecado? ¿A nadie? Yo quiero añadir hermanos y decirle que el pecado es un vino mortal. Usted debe saber que el pecado es un vino mortal. Está matando a mucha gente y cuando el pecado está matando a mucha gente se los está llevando directo al infierno. Está terminando con toda esperanza el ser humano porque quiero decirle que lastimosamente el hombre y la mujer que muere en el pecado no hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay una segunda oportunidad. La oportunidad que Dios ha dado al ser humano a nosotros de limpiarnos y despojarnos del pecado es durante nuestra estadía aquí en la tierra. Usted está aquí hermanos y tiene la oportunidad como yo la tengo. todos tenemos la oportunidad a través de la palabra de Dios a través de las predicaciones de la palabra de Dios podemos saber nosotros hermanos la importancia que es comprender y saber y saber que durante estamos en vida tenemos que limpiar. Ahora es importante para nosotros amados hermanos y para eso le voy a invitar que busque en Gálatas 5 19 es importante para nosotros amados hermanos identificar el pecado como nosotros vamos a identificar el pecado como usted va a saber que es pecado y que no es pecado porque sabe que muchos de nosotros estamos tratando de definir a lo que le podemos llamar pecado y a lo que no le podemos llamar pecado y el mundo muchas veces nos nos ha confundido a nosotros y hay algo que es lamentable y quiero que quiero recalcárselo hoy en esta tarde quiero decirle que es algo lamentable que hemos descubierto nosotros como predicadores de la palabra de Dios que muchas veces los predicadores los pregoneros de la palabra desde un púlpito desde un lugar especial que el Señor ha puesto para que se predique su palabra muchas veces nosotros nos convertimos en cómplices de pecado cuando le decimos a la gente cuando le hablamos a la gente y le decimos que no importa como viva no importa lo que haga que no interesa como usted desarrolle su vida no importa como se conduzca lo importante es que usted haya aceptado a Cristo haya levantado su mano lo importante que usted que usted se esté congregando esté sentado en una silla esté escuchando la palabra de Dios venga a los cultos no se le olvide que un día levantó la mano muchas veces nos convertimos en cómplices cuando hacemos creer a la gente que basta con que se congre pero la palabra de Dios dice aquí en los versículos que hemos leído que el Señor padeció sufrió y vino a ser vituperado para terminar con el pecado ese fue el propósito del Señor y la Escritura nos está recalcando en estos párrafos tan preciosos que hemos leído esta tarde cuando dice para no vivir el tiempo que resta en el pecado en la concupiscencia de la carne y el versículo 3 dice basta ya el tiempo que anduviste en el mundo te debió haber alcanzado el tiempo que anduviste en el mundo para pecar para hacer todo lo que tú quisiste pero una vez venido al pueblo una vez venido a la iglesia nuestra lucha primordial debe ser hermanos terminar con el pecado en nosotros decía mi hermano las iglesias están llenas sabe que en el mundo hay media iglesias grandes templos grandes congregaciones y miren hermano miren de personas en supuesta alabanza a Dios pero si usted va a analizar y relaciona a una persona de estas con la palabra de Dios yo siempre digo señor donde está el evangelio en esta gente donde está el evangelio la mujer así como llegó a la iglesia así como aceptó al señor así sigue siendo llegó con sus pinturas sigue pintándose llegó con sus pantalones sigue usando pantalones llegó con su cabello recortado sigue cortándose el cabello y así usted puede ver hermanos en las redes puede ver a la gente usted viviendo un supuesto evangelio que realmente no existe porque el señor ha llamado a su pueblo y lo ha llamado a santidad amén el señor ha llamado al ser humano para vivir una vida santificada la palabra santificada significa apartado elegido escogido para Dios o sea desde el momento que nosotros llegamos al señor desde el momento que nosotros adquirimos un compromiso con el señor desde ese momento le vamos a decir Dios adiós al mundo y vamos a vivir en ese momento para el señor si debemos de estar claros en eso no podemos vivir dos vidas no podemos vivir un doli el cristiano no puede vivir un doli está bien que diga usted mire fulano fulano en el mundo como fue está bien eso fue en el mundo yo estoy de acuerdo que el mundo diga y que el mundo hable ni quiera criticar y decir si yo lo conocí si yo la conocí como era es insoportable le gustaba esto le gustaba esto no se quedaban los bailes no se quedaban las fiestas era el primero era la primera que iba a las fiestas está bien porque usted andaba en el mundo pero es sorprendente hermanos como la gente va a una iglesia llega a la iglesia ocupa un lugar en la iglesia y sigue en el mundo por eso digo el pecado es un virus un virus mortal que está llevando a la gente al infierno y la gente no se la cuenta la gente cree hermanos no yo ya fui 20 30 años en la iglesia y con eso el señor me va a salvar a donde dice la biblia que por 30 años de estar en una iglesia me va a salvar el señor a donde dice la palabra que porque yo cante que porque yo testifique que porque yo haga mis cosas en la iglesia el señor está comprometido a salvarme la biblia no lo dice la palabra de dios dice que sin paz y sin santidad nadie pero nadie verá al señor amén eso dice la palabra que en el momento que nosotros hermanos hemos decidido entregar nuestra vida hacia dios desde ese momento estamos sabiendo de que hemos sido llamados a santidad les decía que hay que identificar el pecado y les daba la cita de gálatas 519 usted va a ver en su biblia y va a ver una lista de cosas hermanos donde dice la palabra y manifiestas son las obras de la carne usted debe conocer debe identificar el pecado a través de sus manifestaciones para que el pecado tiene sus manifestaciones el pecado tiene su forma de darse a conocer el pecado se da a conocer a través de formas de manifestación en nosotros el apóstol cita algunas por cierto 17 17 cosas ahí usted puede ver en los versos que le di por ejemplo cita el adulterio porque manifiestas son las obras de la carne que son desde el apóstol Pablo adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones heresquías heresquías envidias homicidios borracheras y orgías 17 manifestaciones del pecado en las cuales el pecado se manifiesta que puedo pensar de una persona que visita un centro es pecador si que puedo pensar de una persona que se emborracha es pecador que puedo pensar de una persona que adultera es pecador una persona que fornica es pecador y con esas cualidades con esas 17 cosas nosotros tenemos que identificar del pecado ahora debo decir señor y cual de esas tengo yo cual de esas cosas tengo todavía en mi que no la he tirado a la basura ahora era mi hermana y que fornicación fornicación es desobediencia desobediencia esa es la fornicación toda desobediencia dice la palabra de Dios es pecado toda desobediencia es pecado ahora hermanos sabemos nosotros si podemos pensar y decir la naturaleza del pecado el pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal del hombre y de la mujer el pecado consiste en cualquier infracción en cualquier falta que el ser humano comete en contra de las normas que salvaguardan la vida normal del hombre o de la mujer en otras palabras cualquier infracción de los mandamientos del Señor los constituye a nosotros en pecadores por eso es que usted debe decir ¿puedo yo estar en la iglesia y seguirme pintando? no ¿por qué? porque la Biblia claramente dice que la mujer no se debe de pintar ¿puedo yo seguir en la iglesia y seguirme cortando el cabello? no la Biblia dice que la mujer no se debe de cortar el cabello ¿o no lo dice? mi Biblia lo dice ¿puedo yo hermanos seguir en la iglesia y usando pantalón no no puedo la Biblia dice que la mujer no vestirá hábito de hombre porque esa abominación esa abominación delante de los ojos de Jehová cualquiera que haga esto hermanos entonces cuando la persona ejecuta o hace estas cosas todavía dentro de la iglesia está infraccionando la palabra de Dios y por lo tanto se está apartando del camino se está desviando de la senda se está desviando de la verdad se está desviando del verdadero objetivo del evangelio no está viviendo el evangelio no lo está no lo está viviendo no lo está viviendo está viviendo la vida aislada de las cosas del señor no le está dando el respectivo valor a la palabra de Dios porque se está apartando de la palabra y de los mandamientos del señor ¿quién ha dado los mandamientos a la iglesia? es mi pregunta ¿será mi hermano pastor que pone las normas en la iglesia? ¿será su servidor? es la palabra de Dios la palabra de Dios es la que establece que puedo y que no puedo hacer y cuando nosotros tomamos la decisión hermanos como Adán y Eva fíjense que es peligroso tomar nuestras propias decisiones Adán y Eva tomaron sus propias decisiones Eva simplemente dijo el señor me ha dicho que no coma de este árbol pero yo voy a comer el señor me ha dicho que de este árbol no tengo que comer pero yo voy a comer y comió y le dio a su marido le dio a Adán también el señor ha dicho que no pero mirá está bueno comemos y comieron pero hermanos podemos ver ahí en Génesis 3.23 y 24 la reacción de Dios cuando se dio cuenta que esta pareja había desobedecido la reacción de Dios dice la Biblia que fue inmediatamente sacar a Adán y Eva del huerto del Edén usted tomaron su decisión se me van ustedes decidieron hacer lo que yo les dije que no hicieron se me van y los sacó del huerto del Edén y los puso a labrar a la tierra y les dijo un montón de cosas que ustedes en la palabra de Dios le dio muchas cosas y le dijo bueno hoy la tierra por tu culpa van a labros van a espinos con el suor de tu frente vas a ganar el pan y tú con dolores vas a tener tus hijos y hermanos y el Señor le dio sus sentencias a causa de una determinación que nosotros muchas veces podemos tomar puede parecer sencillo puede parecer sencillo podemos nosotros cambiar la palabra no podemos cambiarla no podemos cambiar las normas o los mandamientos del Señor no podemos nosotros cambiar lo que el Señor ya ha establecido en su palabra lo establecido por Dios establecido está porque Cristo padeció para arrancar y terminar con el pecado amén por lo tanto cualquier cosa que nosotros tengamos de estas 17 cosas que nos menciona Pablo en Galatas tenemos que terminar con ellas tenemos que aprender tenemos que ver hermanos la verdadera razón dice Romanos 6 1 que perdiremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde no señores de ninguna manera porque el que ha muerto al pecado como puede pues vivir en él ya no se puede el que ha renunciado el que renuncia voluntariamente al pecado es aquel que levanta su mano y llega y dice yo de aquí para me entrego el evangelio desde ese momento usted está renunciando al mundo y está aceptando someterse a los matamientos de Dios por eso digo no es el predicador no es el líder no es el que está al frente de un pueblo el que va a poner la ley la ley la puso el Señor la selló con su sangre y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerla ahora pues dice el apóstol en Romanos 8 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme la carne sino conforme el Espíritu no olvidemos algo hermano y tomémoslo muy en cuenta el Señor viene por una iglesia viene por una iglesia el Señor si viene a traer una iglesia claro es su promesa la palabra de Dios dice que él viene por una iglesia pero viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas sin contaminación con lo del mundo una iglesia apartada y consagrada hacia Dios una iglesia apartada del pecado lo que me gustó en el mundo nada se quedó lo que en el mundo practiqué olvídese hermano ya no puede traerlo a la iglesia ya no puede tenerlo en su vida porque hay gente que piensa que en la iglesia si te tiene que portar bien pero en la casa yo puedo seguir siendo el mismo o la misma en la calle verdad esta falda este vestido no lo puede dar la iglesia por andar con él en la calle no usted es templo del Señor en todo tiempo usted ha sido llamado para hacer luz dentro de las tinieblas yo he sido llamado para hacer luz dentro de las tinieblas yo he sido llamado hermano para ser un hijo de Dios escogido para representar al Señor la tierra y para que un día yo tenga entrada y venga al reino de Dios se quiere ir con el Señor está bien hermano lo vamos a hacer con el Señor pero con la única y sencilla es condición que nos apartemos del pecado basta ya dijo el apóstol el tiempo pasado a usted le debió haber alcanzado hermano para todo lo que hizo para todo lo que hizo cuando vivimos en el mundo hicimos tantas cosas está bien se quedaron atrás pero ahora somos hijos de Dios y somos hijos de luz y tenemos que portarlos como tales porque para eso nos ha llamado el Señor y no pares pensándose no en aquella iglesia mire ahí permiten todo evangelio solo hay uno no hay más evangelio solo hay uno no hay más entonces el verdadero evangelio es el que es el que nos mata a que tenemos que terminar con todo hermano lo que practicamos en el mundo quiere irse con el Señor amén yo me quiero ir con el Señor ninguno de nosotros quiere ir con el Señor quiero dejar la ira no y que no puedo cambiar mire yo si me acostumbré así me enseñaba desde pequeño y menciona la ira ¿verdad? y menciona muchas cosas dije 17 cosas identifíquelas usted hermano léalas en su casa léalas en su biblia y diga Señor ¿cuál de estas tengo yo? con una que tengamos orémosle a Dios para que Dios nos permita quitarla erradicarla arrancarla en nuestra vida porque con una que tengamos es posible que esa una no nos va a ayudar para que nosotros lleguemos ante la presencia del Señor bien hermanos Padre Cristo